Llega Archeludon y le dice a todos los pokémonos del meta, quítate que ahí te voy. Si quieres ver cómo funcionan los combos con Archeludon, quédate a ver este video, porque los combos están bien sencillos. El combo 1 es con Mash Hole, que le haces paliza para que se active la habilidad de firmeza de Archeludon, la cual hace que se aumente un nivel en su defensa cada vez que lo atacan con un ataque de contacto. En este caso, paliza va a pegar 4 veces y en ese mismo turno vas a aumentar 4 veces el nivel de la defensa de Archeludon para poder utilizar plancha corporal. En dado caso que no te funcione esto, bueno, tienes a Pelipper para que meta el agua y con la lluvia puedes también utilizar el ataque de Electro Rayo y esto va a hacer que aumente el ataque especial a Archeludon y pues con chaleco asalto tiene las defensas por los cielos. Así que este pokémon muy bulky y muy atacante y aparte le metes un Vasco Legión para aprovechar la lluvia, le metes una Mongoose para seguir curando a Archeludon para que sea más potente Archeludon y Anilipay por si ocupas más atacantes físicos, pues bueno, tienes muy complementado este equipo, así que si quieres ver más combos y cómo se juega, pues te invito a que te quedes en este gameplay. Vamos contra el chico Pietro, Pietro, no Prieto, es Pietro y creo que nos puede venir bien el combito de Archeludon con Masshole, ya que la mayoría de sus atacantes, bueno, de sus pokémones son atacantes físicos, tenemos Dragapool, King Gambit, el pato acuático y creo que el pajarito también es atacante físico, así que vamos con ellos sin pensarlo y en el back le podemos poner, yo creo, un Pelipper por si nos saca legendario tipo hierba y el marranito es tipo normal, pero no me acuerdo que si es Hada o nada más es normal. King Gambit, digo Anilipay nos puede ayudar para derrotar a King Gambit, al fantasma, puede ser, estoy entre Vasculión, tipo Agua para matar a... No, sí, vámonos con Among Us y Anilipay, puedo meter a Pelipper, pero para atacar con Archeludon, pero yo creo que está bien así Anilipay, ¿no? Ay, me hace dudar, me hace dudar. Anilipay, sí, sí, vámonos así. Ok, con Anilipay le puedo matar a Dragapool y a King Gambit y le puedo dar pelea a los otros. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va el... Ya, como les decía, si están buscando equipos para subir rápido en Ranked, aquí en el canal van a encontrar videos con buenos equipos competitivos para que puedan pasarse... para que puedan subir nivel rápidamente y de manera fácil, ¿eh? Así que, pues si quieren, pueden pasarse aquí a ver los videos del canal. Vamos a empezar. Nos pone al pajarito y al legendario tipo Yerba, yo creo que se las olía. Chihuahua. No puse a Pelipper, Pelipper nos hubiera venido de maravilla aquí. Pero vamos a ver si nos sale de una. Atacar así. Le metemos una paliza, creo que somos más rápidos. Y vamos a ver si nos ayuda. Si hace Protect, pues ni modo, no pasa nada. Y el pájaro, pájaro ese metálico, se me olvidó el nombre. Yo creo que también con el Body Press lo podemos matar, ¿no? Con plancha corporal. Así que vamos ahorita. Empezamos con los catorrazos que nos mete el Mass Hole. Subimos la defensa. Vemos que cada vez nos baja menos su ataque. Aquí ya nos baja uno de HP. Aquí nos bajó dos. Maldito calculadora de Pokémon. ¡Ponte de acuerdo! Y veamos. Sí, somos más rápidos. Y le metemos un planchazo corporal. ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta a mí me dolió ese planchón. A filagarras. ¿Se sube ataque? Sí, el ataque ha aumentado. Y la precisión. Ok. No sé qué me vaya a hacer, pero... Peligro, peligro. Se levantan las alertas. King Gambit viene. Vaya, vaya. King Gambit. Probablemente le vaya a hacer Tera. Un Tera tipo... No sé si fantasma o volador. Pero como es tipo metal y tipo dark, no nos haría mucho daño. Así que yo creo que... Nos vayamos por el pajarraco. Sí, con plancha corporal. Igual se subió ataque. No se subió otra cosa. Y yo creo... Que le podemos dar otra paliza. O... Vamos a paralizarlo. No sé qué vaya a hacer. Ok. Bien, lo paralizamos. Con cuatro niveles de defensa. Creo que está bien. Pude haberlo aumentado. Pero vamos a asegurar la batalla. Plancha corporal. Y... Ok. Pájaro osado. Sí lo aguantamos. Sí lo aguantamos. Cómo no. Y se muere. Adiós. Covernage. O cómo se llama. Se me olvidó el nombre. Ah, no se murió. Pensé que se iba a morir. Y quedó paralizado el otro. Ni modo, compadre. Ahora sí te aventamos una planchita. Y... Pues... Una paliza. Paliza. Órale. Tómale. Toma, chango, tu banana. Se va y... No entiendo. No entiendo por qué no hizo altera. Pero bueno. Así... Pues no es... No es nuestra culpa. Ni modo. A veces pasa así. Le pega una plancha por cuatro. Y luego aumentada la defensa... Ay, pues... Qué buen combo, eh. Qué buen combo este de... Al charudón. Si les gusta este Pokémon. Y este... Este equipo en... En... Particular. Pues aquí está el código de renta. Para que hagan... Y deshagan con él. Ah, ok. Pues... Pajarraco. No sé. No sé qué vaya a hacer. Por si o por no. Vamos a ponernos aquí... A lo mejor nos hace un ataque... Eh... Peleador. ¿Quién sabe? Entonces... Esto ya está más que ganado. Así que vamos a hacerle... Aquí. Para que tenga más defensa. Uno. Ok. Dos. Bueno, ya nada más hasta... Esos dos y ya es todo. Ya los otros golpes pues están ahí de regalito. Ahí está. Rapidón. Vámonos. Atácame con todo lo que tengas. Close combat. A punta pie. Súper eficaz pero... Tengo bastante defensa que ni cosquillas ni sentí el golpe. Mira, plancha corporal con seis niveles de defensa. Magistral. Derrotamos a nuestro oponente y... Díganme en los comentarios... ¿Qué les parece a este equipo? Sikyun. Está padre. Agua, agua. Agua. Todos son agua. Danza lluvia. Bien. Podemos sacarle ventaja con Archeludón. Los atacantes físicos... Creo que nada más es uno y Archeludón. Así que podemos guardar Archeludón. Al final podemos meter a Nilpe con más hole. Y... Chuchuchun. No, fíjate que... El Among Us con Anilipay puede funcionar. Aunque me preocupa el Tornados. Creo que sí. Vamos a meter... Pelipper. Among Us. Así. Vamos así. Y si vemos que nos empieza con Tornados o algo... Podemos cambiar más hole para meter a... Este... Pelipper. Y meter la lluvia. Y poder atacar libremente con Archeludón. Y como les digo. Recuerden. Si quieren subir rápido de rango en batallas clasificatorias. No duden en mirar los otros videos que tenemos en el canal. Porque tenemos equipos interesantes. Equipos que te van a ayudar. Bueno. Que están diseñados para ayudarte a subir rápido en Ranked. Así que. Pues si tienes chancita. Pásate a ver los videos. Ok. Urchifu. Y este chamacón. Ahora. Urchifu es más rápido. Me va a hacer a Bocajarro. Pero. Lo que él no sabe es que yo le puedo hacer... Ceñuelo. Vamos a meter foco resplandor por mientras. Y aquí metemos... Y aquí metemos... Ceñuelo. Esto es... Intentando hacer un predict del close combat de... De urchifu. No. Detección. Ok. Bien. Ceñuelo. Quiere decir que no es urchifu rápido. Ahora sí es urchifu rápido. Ja, ja, ja. Maldito seas. Pero. Por sí o por no. Vamos a quitarnos a... Él. Seguimos usando... Ceñuelo. A menos que tenga... No, sí, sí. Seguimos usando ceñuelo. A Bocajarro. Danza lluvia. Ok. Me has ayudado. Ok. Pues nos vamos por el ataque especial entonces. Más hole se ha debilitado. Poco resplandor. Le damos en su mouser. Nos puso la lluvia el solito. Nos vamos con Among Us. Probablemente traiga un equipo tipo agua, yo creo, ¿no? Tiene urchifu. ¿Y quiénes son los otros dos? Cerperior. Ándale, Cerperior. Bien. Ya gasté mi... Mi tera pensando que urchifu me iba a atacar con algo peleador. Que jamás lo hizo. Así que ahora, sin miedo al éxito, me puedo ir hasta allá. O... Yo como quiera se va a subir mi... Se sube el ataque especial aunque se cubra. Tengo curiosidad de que va a hacer Cerperior. Y si se va a hacer un tera ya, tera algo. ¿Vas a proteger a tu urchifu? Dímelo, maldito. Se me hace que sí va a querer proteger al urchifu. Sí, tipo... ¿Qué? Tipo agua. Nice. Para que peguen los catorrazos bien poderosos. Esos shuriken. No, no es un shuriken. Ok. No se protegió. Bueno. Llueve hojas. Pues no, compadre. Lo que llueve es agua. Llueve hojas. No. Ok. Sube el ataque especial. Me sube la defensa. Gracias. Azote torrencial. Me pega a mí. Gracias a Dios que no tiene... Este... Gafas protectoras. Como quieras si nos bajaste bastante, mendigo. Bastante. Pero mira, Cerperior nos ayudó a subirnos un nivel de defensa. Y tu urchifu nos va a ayudar a subirnos el ataque especial. Así que... Archaludón. Archaludón va a estar bien poderoso ahorita. Sube el ataque especial. Y... Pega. Somos tipo acero. Acero. Dragón. O sea, los ataques de tipo planta no nos hacen mucho daño. Pero pues está subiendo ataque especial. Así que ojito con Cerperior. Sacar chuludón. ¿Puedo meter plancha corporal? ¿De una? ¿O nos vamos contra Cerperior? No, no, no. De una, porque... Y... Yo creo que... ¿Cómo va el clima? Bien, tu fin falta uno y... Ok. Él va a ser más rápido que yo. Venga. Polvo ira para que no me ataque. O bola poli. Para recuperarlo. Bola poli. Llueve hojas. Amongus lo evitó. Electro rayo contra Amongus. Es lo más seguro. Eso sube el ataque especial. Porque a mí no me va a hacer nada. Chavo, no. Firmeza. Tenemos por... Es por cuatro contra los ataques... Híjole. Contra los ataques eléctricos. O sea... Bola poli. Oye, ¿no le activó la... La habilidad? O él no tiene esa habilidad. Él puede que tenga otra habilidad. Se acaba el viento a fin. Ya, ese... Chavo, no. Y este vamos a cambiarlo por si... Ocupamos... Que... Ah, ya se fue el compadre. Pues bueno. Ya vimos. Sí funciona. Funciona bien. Y pues la verdad me está gustando este equipo. ¿Ustedes qué piensan? Siempre me da... Miedo jugar contra japoneses. Pero uno agarra más experiencia. Así que mira. Ahorita el combito de archaludón con más hole puede servir. Porque... Tenemos atacantes físicos como es el... El Iron S. No me acuerdo. El... 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 Oggerpon. Y... Pues el... Algodón. Es para... Meter ahí algo de... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. De... Soporte. Yo creo que viento fin. Para asegurar la velocidad. Y... Yo creo que puedo jugar... A Nillipay. Y... Digo, no hay necesidad de meter a Pelip, pero yo creo que no hay mucho ventaja. O puede que sí. Bueno, es que absorbe agua. De... De... Vale, vale. Venga, venga. O no. No, sí está bien así. Vamos a darle chance a Vasculión. A ver si nos sale. Y si no, pues... También podemos haber combinado ahí con... A Nillipay y... Mascula al principio. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en este combate. Recuerden que si quieren subir fácil de... De nivel o de... Bueno, no. De rango. En batallas de... De clasificatorias. Pues aquí tengo varios videos de equipos competitivos que les pueden ayudar bastante. Para que puedan subir mucho nivel. Así que no duden en echarse ahí un... Una miradita. De lo que tenemos. O se ve muy imponente. Este vato que es tipo que... Roca psíquico. Nada que ver sus colores. Pero bueno. Roca psíquico. Bien. Vamos a quitarnos a esta cosa. Y... Si es roca psíquico. No creo que me pueda... Al menos que tenga un... Airquake o algo así. Vamos a paralizarlo por si las dudas, ¿no? Antes de meter el combo de... De archa ludón. Es que tengo miedo que tenga Airquake. Ok. Lo retira. Muy bien. Es que es roca psíquico. ¿Quién va a sacar? Augerpon. Bien. Fuerza lunar. Ok. Ok. Pensé que iba a meter este... Otra cosa. Pero bueno. Aquí lo... Lo paralizamos. Y a ver si nos llevamos al algodoncito. Nos llevamos al algodón. Ay, ¿tiene banda? Sí, tiene banda. Pasa nada. Nosotros podemos volver a meter... O... Metemos... Plancha corporal. Si cambia el Pokémon... No sé por qué no voy a meter. Pero por sí o por no lo podemos meter. ¿Qué Pokémones tenemos atrás? Ok. Sí podemos volver a cargar. Dado caso que se ocupe. Así que vamos a darle con Tokio a este vato. Y le metemos una paliza, ¿no? Para asegurar el kill. Bien. Tafín. Sí, hay que usar algo así antes de irse. Augerpon. Ah, somos más... Bueno, sí. Pues es que está paralizado. Somos más rápidos que Augerpon. Tengo la duda de qué nos va a hacer Augerpon. No se cubrió. Qué raro. Y pues bueno. Si no se cubre, pues no pasa nada. Garrote Leana. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. De igual manera nuestro Archaludón está macizo. Aunque no tengamos el combo. Bajamos aquí algo de... Nos bajamos un poquito de ataque especial. No pasa nada. ¿Regresa el roca? No, Fluttermane. Ok. Creo y siento que se va a ir sobre él. Se va a ir sobre Archaludón. Vamos a quitar esta cosa ya. O podemos hacer algo de tiempo. Para que se acabe el viento a fin. Sí, vamos a hacer eso. Vámonos sobre este vato. Bien. Sabíamos que iba a cubrirse. Fuerza Lunar. Fuerza Lunar. Lo aguantamos. Lo aguantamos porque lo aguantamos. Aumentamos de defensa. Gracias. Gracias, Fluttermane. Confúndela. Confúndela. Eso. Muy bien. Ahora sí. Le metemos Fouco Resplandor. Aunque tengamos poquito... Ah, no lo matamos. Uy, hubiera puesto Electro Rayo. Hmm. Interesante. Se nos hace otra vez eso. Con este lo podemos aguantar. Pues mira, vamos con Electro Rayo para recuperar algo de... Ay, no, no, no. Aquí estoy... Bueno. Sí, no pasa nada. Sí pasa. Maldito seas. Por favor, que esté confundida. Por favor, que esté confundida. Está confundida. Está confundida. Sí. Ay, no, se murió. Absorbe agua, maldita sea. Estaba dudando. Dije que el caos no le va a hacer nada. No, sí. Maldita cosa. Ok, recuperamos algo en la frutaca especial. Golpe crítico. ¿Por qué no andes ahí? Ok, bueno. Ya se le va a acabar el viento afín. No importa si se muere el archaludón. Pero tenemos que rescatarlo. Sí o sí. Viento afín. Metamos viento afín. Todo fue por mi error ahí. Fue error mío. Oh, todavía está confuso. Que se muera. Que se muera. Que se muera. No, ahora sí. Se lo aguantó. No, ya sabía que no iba a aguantar el fuerza lunar. Ni modo. Metemos viento afín. Se acaba el viento afín de él. Miren nuestro vasculión. Super veloz. Va a ser barrera espinosa. Creo yo que va a ser barrera espinosa. Atrás nada más le queda el tipo roca. Venga, venga. ¿Qué estás pensando, chavo? Venga, venga, venga. Queremos que esto se vaya un poco más rápido. Ok. Bien. Se está tomando su tiempo para ver qué va a hacer. Yo creo que está pensando. Hago cambios. Señuelo. No importa. El vasculión es más rápido. Homenaje póstumo. Y no sé si Pelipper sea más rápido. Creo que no. Uy, si es más rápido que Flutterman. Ahí le mete un vendaval. Vámonos. Vámonos. Que esto es mole de olla. Y viene ahora el Iron. El Iron no me sé el nombre. Y por donde le quieres ver, papi. A ver. No has hecho Tera. Te puedes salvar la Tera. Pero. ¿Cómo andamos aquí de agua y un Viento fin. Y un Viento fin. Ok. Un rival japonés. Un rival japonés. Esto siempre me da miedo. Porque siempre tienen estrategias. Ellos vienen del futuro. Entonces ya saben lo que nos van a hacer. Ok. Ok. Vamos a. Me gusta. Me gusta la dupla. En el lead. A Ar... Ar... Arcaludón. O Arcaludón. Y Mousehole. Siempre y cuando el oponente sea más lento que nosotros. Y... Pues bueno. Aquí vemos que. Probablemente. Él vaya a sacar un Tornadus. Para quitarnos la estrategia del agua. Con Arcaludón. Puede ser. Puede ser. Pero... Digo. Si es que tiene Día Soleado. Lo demás. Pues... Mmm... Al Tigre Toño. Si lo aguantamos. A Urchufo también. Siempre que seamos más rápidos. Con Mousehole. Mmm... Y a todos. A todos. Aguantamos muy bien. Así que yo creo que si. Vamos a empezar con estos dos. Y en el bag. Podemos poner a... ¿Qué será bueno? Eh... Pelipper. Mmm... Para quitar los Día Soleado. Bueno. Among Us. Para hacer el otro... El otro ahí. Este... ¿Cómo se llama? Soporte. Como les decía. Y ahorita... Híjole. Yo creo que... Anilipe. Está bien. Vamos con ellos. Así que vamos a ver. ¿Qué nos depara el destino con estos? Y... Recuerden chicos. Si no están suscritos al canal. Yo los invito a que se suscriban. Si es que les gusta el contenido. Y pues hay más videos. En el canal. Donde tenemos otros equipos competitivos. Que... Si tú estás buscando. Cómo escalar rápido en el Ranked. Ahí van a estar los equipos. Como quiera aquí te dejo el link. Y pues bueno. Mírenlos. Yo la verdad se los recomiendo. Pues es mi canal. Tengo que recomendárselos. Y vamos a empezar con esto. Ok. Nos pone Urshifu. Tipo Agua y a... Flutterman. Ok. Si la Flutterman es más rápida. Puede que... A ver. Ataque especial. Ok. Puede que nuestro ratoncito sea más rápido. Así que... Nos podemos ir... Nos podemos ir... Sobre la idea. Con Foco Resplandor. O Electro Rayo. No, Electro Rayo no. Sería tal vez Foco Resplandor. Y vamos a ver si nos sale... Este combito. Para que Archaldón tenga mucha defensa. Hacemos chinguitos. Cruzamos los dedos. Para que nuestro ratoncito sea más rápido que todos los demás. Tiene gafas protectores para que no le puedan paralizar. Uy no. Urshifu es más rápido y nos va a doler. Si. No. Yo creo que ya se murió nuestro Pokémon. Si. Esta vez no nos salió el combo. Creo que... El ratoncito no era más rápido que ninguno. No, no. Ya valió que eso. Chale. Yo creo que el ratoncito tiene que ser un poquito más... Tipo... ¿Qué te gusta? Digo no tipo. Que tenga la... Siente elección yo creo. Pero bueno. Como es este soporte pues... No. Por eso no lo ocupa. Ok. Y aquí a Bocajarro. Pues ese urshifu ya no nos va a poder hacer nada. Si nos quiere atacar con... Aquí le podemos poner... ¿Paliza? Sí. Otra vez paliza. Aquí hacemos el Tera. Ah. Ya también va a ser Tera. Tera. ¿Qué? Quiero pensar que su urshifu es este... Tipo... ¿Cómo se llama? Pañuelo elegido. Porque... Nos bajó mucho. Digo fue más rápido que nosotros. Que el ratoncito. A ver si checamos los stats. Por lo pronto aquí le hacemos también un pequeño counter... Al tipo Adam. Vamos a meternos aquí. Tera tipo fuego. Bien. Muy bien. Vamos a empezar a hacer la paliza. Creo que vamos a hacer los últimos. Pero pues... Va a recibir todo el cariño. No. No. No va a recibir nada. Ay no. No, no, no. Radios. Y sentencias. Fuerza lunar. No nos hace mucho. Y nosotros tampoco le vamos a hacer mucho. ¿Se puede ganar todavía? Todavía sí se puede ganar todavía. Ya tiene restos. Vamos a quitar el subchifu. Vamos a hacer corpulencia. Vamos a quitarnos a Fluttermane. Y... Vamos a curar a Anilipay. Ese me hace que lo más... Eh... Sensato, ¿no? Ya me quito toda mi estrategia primera. Que es la de... La del dragoncito. Pero pues... También tienes este combito. O sea, tienes a Anilipay para poder darle ahí un poco más de vida a tu equipo. Y pues el famoso honguito te ayuda bastante a tener un poco más de control. Aquí hay fuerzas que iba a quitar el archivo porque ya tenía muy poca defensa. Así que es un turno que podemos aprovechar para recuperarlo. Ok, ok, ok. Como la sombra. Si nos va a bajar. Pero no mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? El Nintendo la trae en contra de nosotros. ¡Ja, ja, ja! Ok. Derrotamos a su Fluttermane. Nos deja con un crítico. O sea, nos deja con uno de HP. Pero lo vamos a solucionar ahorita con... El polen. La bola polen. Recupérate la mitad del perdido, chavo. Porque andas muy empinado. Ahí está. Tenemos la mitad recuperado. Un poquito más ahí que recuperamos con... El restos. Entonces vamos a poner aquí... Yo creo que Protect. Y la otra vez Protect. Andas Protect. Ok. Es un chifo. Me huele. Pero ya no podemos poder poner Protect. Pues va a querer atacar con tipo agua, ¿no? Entonces lo más seguro es que le podemos meter aquí un puño de drenaje. O Bull Cup. Ah, corpulencia. Es que corpulencia. Tengo que matarlo sí o sí. Y... Ok. Polvo ira. Ok. Si no tiene... No, no tiene gafas. Ya sé. Vamos a Mungus. Vamos a Mungus. Mofa. Demasiado tarde esa Mofa. Pero bueno, se está preocupando a futuro. Yo aquí lo que quiero es azote torrencial. Dame los tres, papi. Con el casquito. A ver quién se hace más daño. Tú te vas a hacer más daño que yo. Y espero que el golpe de Anilipay lo termine de rematar. Ok. Tres golpecitos. Vamos a recuperarnos algo de vida, pero con puño de drenaje. Digo. ¿Qué no hice puño de drenaje? Bueno, como quiera lo matamos. Ay, hijo de su... Se me fue la onda. Se me fue la onda. No sé por qué me caí con la idea que había escogido. Según yo en mi mente escogí puño de drenaje porque quería... Quería recuperarme algo de vida, pero... Ya vi que no me... Que no fue así. Ok. Este es el Pokémon decisivo que va a decidir si ganamos o perdemos. El chamacón. Yo creo que... Corpulencia para pearle. Bien sabroso porque se va a aumentar un nivel de defensa. Y... Pues vamos... No podemos hacerle Spora ni nada. Así que... Pues vamos a recuperar a Anilipay. Y un Tafin. Bien. Nos quiere matar con el dragoncito. No mete a Draco. Bien. Lo aguantas. Lo aguantas bien macizamente. Excelente. Corpulencia. Estoy apostando todo. Probablemente este chamacón se va a ir con todo. O sea, nos va a querer atacar. Y aquí meto protección para recuperarme algo más de vida. Y... Pues ni modo, ataco con Bola Polo por mientras. Y ahorita que se me quite la mofa, pues ya puedo hacer polvo e ir otra vez. Y me voy sobre... Y me voy sobre... Sobre el dragón. El tornado no me importa. A ver... Oye, esto empezó... Yo creo que... Yo ya me hacía que... Había perdido. O sea, pensaba que me iba a ganar. Pero esta duplita de Anilipay con Among Us está dando la vuelta. Bueno, el perdió y ya empatamos. Estamos dos contra dos. Estaba casi muerto Anilipay. Revivió como el ave fénix de las profundidades de las cenizas. Era tipo fuego. Por eso hago la mención del ave fénix. Aquí el rival está pensando bastante. Ya me aventé todo un libro. Fui, dormí. Regresé. Fui a comer. Regresé. Y el oponente todavía no decide qué movimientos va a hacer. Ok. Yo me protejo. Cometa Draco fue muy buen. O sea, para mí fue un buen elemento porque le bajó mucha defensa especial. Digo, mucho ataque especial. Ay, Among Us aguantando como los grandes. Plancha corporal. No nos hace casi nada. Está apostando... Está apostando a que su dragoncito nos gane con plancha corporal. Pero ahora le vamos a hacer el favor al condenado. Ya, quítatelos. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver si puño furia hace un daño decente. Y pues... ¿Cuánto tiene de la mofa? Ah, son cuatro turnos. Pensé que eran tres. Pues ni modo. Vas a morir, compadre. Pero como los grandes. Como los grandes. Aquí otra vez está pensando qué va a hacer. Chavo, no tiene chiste. Así como me estás atacando, le puedes seguir. Lo bueno es que si va a decidir atacar con... Ay, danza lluvia para hacer el electro. No sé qué para aumentarse el ataque especial. Bien pensado, chamarco. Bien pensado. Se sube un nivel del ataque que había bajado. Ok. Se va contra mí. Contra mongus. Uy. Bueno, está bien. Le va a servir porque se va a subir ataque. Me hubieras atacado. Ay, maldito cobarde. O sea, bandija cobarde. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahora sí estamos a uno y uno, eh. A uno y uno. A ver, cuánto tiempo le falta. Un viento fin. Pero, pues probablemente se va a cargar el ataque especial. Vamos a protegernos, vamos a protegernos. Protección. Él hace el ataque, se recupera el ataque especial. No pasa nada. Sí, él se recupera el ataque especial. Pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí tratando de recuperarnos vida por el siguiente ataque que nos va a hacer, que nos va a doler mucho. Pero, vamos a ver si puño, drenaje, nos saca. Acá del apuro. A ver, a ver, a ver. Ya se alargó mucho, pero porque el rival sí tardó mucho. Uy, le queda. Si aguantamos este golpe, si aguantamos este golpe, nos llevamos la victoria. Hacemos un combat impresionante. Sabemos de su habilidad de firmeza, que le sube la defensa. Si aguantamos este golpe, nos llevamos el combate. Se sube el ataque especial. Bien. Se nos da un chingadazo. Y este combate ya se decidió. Por más, por más que se sube el ataque especial, puño de drenaje no lo va a resistir. Digo, por más también que se suba, se boste la defensa. Creo que esto es GG, compañero. Nos damos la mano. Y con esto terminamos el video. Muy buena pelea. La verdad me gustó este equipo. Aquí está el código de renta para que lo chequen. Juéguenlo. Tiene diferentes combos. Y eso es lo padre, ¿no? Que no nada... O sea, quieres sacarle el combo de Archaledon. Pero, pues ya viste que puedes jugar con otras variantes. Yo me despido. Soy el Pugamer. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.